Esta semana ha comenzado el nuevo horario de la carga y descarga por la calle Real. Segovia Directo ha salido a la calle para preguntar a todas las partes, comerciantes, transportistas y peatones. Son las 8 de la mañana y la calle Real está desierta. Hay pocos peatones y las furgonetas o camiones de reparto son excepcionales. Yo estoy de acuerdo en que lo adelanten. Me parece que una ciudad patrimonio a las 10 y media no tiene que estar con tantos vehículos, sobre todo cuando llueve, que se arman aquí unos... yo estoy de acuerdo. Por los turistas me parece bien, porque hay muchas veces que bajan montones de excursiones y es peligroso. Yo la veo de una parte bien, porque no nos enfrentamos con mucha gente paseando y de otro lado pues mal, porque hay muchos bares que ahorran a las 10 y media o a las 10 y no nos da tiempo hacerlos. ¿Sabes? Y entonces pues es un problema. Pero los demás son cosas de más arriba, así que ellos lo saben. Pues fatal, para nosotros fatal. Tenemos que estar muy pendientes de eso, tenemos que hacer todo corriendo y eso pues mal. Es una auténtica chapuza, una auténtica chapuza porque no han estudiado lo suficiente, no han consensuado ni con comerciantes, ni con vecinos, ni con transportistas, con nadie. En fin, ha sido una decisión muy absolutista, muy... Vamos, que lo que yo diga se hace y punto. Tampoco son tantos días lo que hay una circulación masiva de los vehículos. En nuestro caso son 15 días puntuales en el año cuando llegan lo global, lo fuerte de los pedidos. El resto de los días pues igual no nos suministren ningún paquete. Entonces pienso que debería de mejor estudio para que se suprimiera al menos el 30 o 40 por ciento de los vehículos que pasan por la calle real, que no tendrían por qué pasar por la calle real porque no van a dejar paquetas a ninguna parte. Es que con los turistas pues hay veces que no tienes espacio, de que está todo muy junto, no puede pasar la gente, eso la verdad está un poco mal. Perdemos muchas ventas porque esta mercancía no llega a tienda, entonces pues perdemos ventas. A las 10 y cuarto, hora en la que según la nueva ordenanza la zona A1 tiene que estar despejada, las últimas furgonetas abandonan la calle real. Al llegar al azoguejo vemos cómo se coloca la cámara que vigilará el cumplimiento de los nuevos horarios.